Libra, no tienes trabajo, no tienes un empleo, el dinero escasea cada vez más, la angustia crece, te quita el sueño, te hace sentir que no hay futuro, no hay esperanza, que no podrás resolver todo lo que tu familia necesita que se resuelva. Vamos a ver si te es posible o no encontrar un empleo Libra, esperemos que sí. A ver, ¿qué pasa acá? Libra, para que tus posibilidades de encontrar empleo crezcan, aumenten, tú vas a tener que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? ¿Por qué? No niego que veo un pasado interesante en el que, bueno, te has desempeñado bien, has hecho lo mejor, has entregado lo mejor de tu capacidad, de tus virtudes, de tu inteligencia, tu experiencia, tu conocimiento, etc. Pero quizá la cosa no funcionó muy bien en cuanto a relación con los demás, yo veo que puede ser un poco complicado, sobre todo cuando uno tiene que dar referencias, ¿no? Tu hoja de vida, currículum, resumen, en fin, como le digan según tu país, ¿ya? Porque pronto pones ahí el teléfono de alguien con quien o no hubo muy buen vínculo o de repente, pues, en el medio ha pasado algo, algún tipo de conflicto y puede, pues, no hablar muy bien de ti, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo, Libra, ¿no? Hay que ver muy bien cómo se elabora ese documento que te presenta como trabajador, como profesional, para limpiarlo de este tipo de potenciales trabas. Mientras no hagas eso, la verdad, la cosa va a estar un poco complicada, ¿no? Porque siempre habrá el riesgo de que alguien, pues, haga, pues, un mal comentario, dé una mala referencia de ti o cuente algo que no te conviene, ¿no? Que no conviene frente a la imagen que pretendes generar en tus futuros empleadores, ¿no? Obviamente también lo que hay que hacer, pues, es mantener siempre buenas relaciones con todos. No solamente desarrollar un buen trabajo, que eso ya está por descontado en tu caso, sino tratar, pues, de llevar la fiesta en paz con todos, ¿no? Evitar líos, problemas, discusiones, peleas. Entonces, fíjate bien a quién pones para que diga lo mejor de ti. Yo soy Stuart de Arcanos.com